Voy a cantar unos versos Pa' recordar a un amigo Quiero que en tierra caliente Retumbe este corrido Agustín Rebollar el Junior Abundo es nuestro apellido De familia muy humilde La escuela no se le dio Fue bueno para el trabajo de joven Lo demostró con el sudor de su frente A sus padres ayudó Sus vicios fueron los carros Ni se digan las mujeres Tomando siempre bucana Muy alegre se veía Ay que suerte tan tirana La que le tocó ese día Le mandamos el saludo Hasta el estado de Florida A la familia Rebollara La muerte nunca descansa Ese día lo comprobó Venió de ver a su amada Todo el día la disfrutó Muy contentos por su boda Pero ese día no llegó Alta velocidad Cuanto me gustaba a mí Me vieron quemando llanta Pues eso me hacía feliz En el fatal accidente La vida yo la perdí Con corridos y canciones Me llevan a descansar Ese fue mi último viaje Ya no te volví a montar Mi Chevy de 2006 Como te voy a extrañar No llores madre mi reina Te llevo en mi corazón A mis hermanos del alma Canten por mí esta canción Agustín Rebollar el Junior Amigo de corazón